Como ya es sabido, el Gobierno del Estado Español y el Partido Nacionalista Vasco acordaron en el 2021 transferir los terrenos que ahora ocupan los cuarteles de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián. Se creó entonces una comisión entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Sebastián para analizar los posibles desarrollos que podría haber en estos espacios, los posibles desarrollos urbanísticos y para valorar las posibilidades que podría haber aquí. Lo dijimos entonces y lo decimos ahora, creemos que cualquier operación, cualquier planificación urbanística que se desarrolle en estos terrenos debe tener en cuenta las necesidades del barrio, las necesidades de Loyola y las necesidades de sus vecinos y de sus vecinas y las Loyolatarras. El Ministerio de Defensa ha manifestado además que tiene intención de construir un nuevo cuartel a apenas 150 metros de aquí, al otro lado de Lurumea, en Loyola nuevamente. Y ante eso queremos señalar y remarcar que consideramos que este es el momento por el que Donostia, nuestra ciudad, apueste y refuerce su apuesta por la paz y la resolución de todos los conflictos y creemos que ese es el camino en el que hay que dar pasos. No creemos que la construcción de un nuevo cuartel se encamine en esa dirección. Tenemos el mayor ratio de policías de toda Europa, contamos con 7 policías por cada 1.000 habitantes cuando la media en Europa es de 3 policías por cada 1.000 habitantes. Tenemos 20.000 policías cuando la media europea marcaría que serían 6.000 y queremos decir alto y claro que ni necesitamos ni queremos un nuevo cuartel ni en Loyola ni en Euskal Herria. Gracias. 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 Gracias.